Amigos y amigas del Rincón de Giorgio, para mí es un enorme placer, un honor, presentaros a mi marido con la magia de la edición. En 1, 2, 3, aquí lo tendréis. A mi maridito. 1, 2, 3. Perdona, Giorgio, pero el sí... ¡Mi maridito! El sí no te lo he dado. ¿Cómo que no? Y este anillo que es de boda. Este anillo así, que lo muestras así. Que me lo diste, me acuerdo, en Venecia. En Venecia. En la góndola. En góndola. ¿Qué momento? Al lado de Aragorn. De Aragorn y Gimli remando los dos. Y luego la salía haciendo un poco el paripé. Aguantando la vela. Era broma, no es mi maridito porque me gustan las mujeres. Él es Joaquín Zhao, mi primo, por favor, un aplauso enorme en el canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? Un placer, saludaros. El puto amo, mi primo, por primera vez en YouTube. Esto es una pasión mundial. ¿Cómo te sientes al estar aquí en el Rincón de Giorgio? Bueno, estoy... la verdad es que estoy como un flan. Estoy... que no tengo palabras. No es para ponerte nervioso, pero unas 5 millones de personas potenciales te pueden ver. Bueno, pues genial. O sea, mejor... Oye, ¿no era río? Joaquín Zhao jugó en el Betis. Fue pichichi de la Liga Confederada, ¿verdad? Totalmente. Temporada 50 antes de Cristo, en realidad. Y nada, bota de madera que gané ese año. Sí, fue una competencia increíble. Con John Smith. Con John Smith. Y... En el podio. Y con Jesucristo. Éramos los tres. Superestar. Superestar. Con Jesucristo, Superestar. Camilo Sesto. Éramos los tres. Los tres pichichis de la temporada. Es mi primo. No es broma. Es mi primo de verdad. Y para mí es un honor, un orgullo que esté aquí conmigo. Estoy muy contento de tenerlo. Joaquín Zhao. ¿No parece su primera vez? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Mi primera vez? Sí. Madre mía. Con Joaquín Zhao vamos a hacer algo que llevamos muchos años con ilusión. Porque la gente tiene ilusiones, dinero. Sueños. Sueños de paz en el mundo. De paz. Sueños de... De acabar con el hambre. Conquistar el amor de su vida. Conquistar el amor. Ganar la bota de madera como la que da ella. Pero nosotros tenemos otro sueño. Que es... Dilo tú. Dilo tú que yo lo puedo. Dilo tú. La huida más salvaje que jamás se haya visto en la historia de Grand Theft Auto del 0 al 29. Porque el 30 se me ha pasado. La del 30 nos superó. El 30 yo no tengo cojones de probar. O sea, esto de hoy no se ha visto nunca. Vamos a hacer una huida. Creo que es mi primer vídeo de GTA V en el canal. Y no es algo que vaya a ser habitual porque no es mi estilo de vídeo. Pero es que siempre lo decíamos. Que teníamos que hacer algo así del GTA. Es una ilusión que tenemos. Un sueño. Sí, sí. Y vamos a luchar por nuestros sueños. Sin duda. Así que vamos a intentar hacer la huida más maravillosa del mundo en GTA. Por favor, Joaquin Zao, presenta el gameplay. No sé qué vi que haces de ti aquí. Vamos para allá, adelante. El comandante Joaquin Zao va a dar el briefing de la misión. Bueno, vamos a ver. Soldados. Aquí vamos a salir de nuestra casa. La verdad es que este tío tiene una muy buena choza. Vamos a decirlo claro. Vive bien este señor. Sí. Pero su vida va a cambiar un poco. Hoy va a tener una tarde movidita. ¿Y en qué se basa esto? Vamos a salir de aquí de esta zona, vamos a decir la zona rica, ¿no? De la ciudad. Exacto. Vamos a salir por estas calles. Tenemos el recorrido marcado aquí en color, en color morado. No quiero decir nada. Vamos a cruzar las montañas, valles, todo muy bonito, precioso. Pero no habrá tiempo para hacer fotos, ni para hacer turismo, porque tenemos una misión muy importante, que es llegar a dónde. Vamos a llegar hasta el lago, el lago Ness. Aquí vamos a saludar al monstruo. Y el objetivo será llegar aquí, que tenemos una barca esperándonos y cruzar el río hasta... Esta pequeña... Este apéndice, este pene pequeñito. Este pene de chino. Exacto. Este... Vale. Llegar hasta aquí. Llegar hasta aquí, exacto. Salir corriendo. Llegar al túnel de los maquis. Sí. Que todos los latinoamericanos son muy fans de los maquis, conocen perfectamente la historia, no hacen falta explicarla. Y una vez dentro del túnel, hacernos una selfie. Pero vamos a decir cómo vamos a hacer todo esto, porque alguien me dirá, oye, pero esto ya ves tú, coges el coche, coges la moto, vas andando... No, no, no. Parillo en la boca. Esto lo vamos a hacer con 84 estrellas de policía persiguiernos. Sí. Este es el objetivo, llegar con nuestro coche hasta el lago, cruzarlo y escondernos en la cueva de los maquis. Todo con cinco estrellas de policía y la máxima búsqueda posible. Yo estoy cagao, ¿eh? Hemos prometido la huida más salvaje de la historia de Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 30, imposible superar. Correcto, exacto. Quiero que especifiques bien, porque luego, en comentarios, los fans del 30... Es verdad. Me vienen, que gilipollas, el 30 es un par seti... No, 30 no. Porque yo crucé la ciudad en globo, que no sé qué. Él me va a estar guiando, me va a ayudar. El tema logístico lo va a llevar él. Creo que va siendo hora de empezar a darle un poquito cañita brava al tema. Que voy a cantar una canción. Venga, let's go. Vamos, 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 vamos. Venga. Venga, por favor, venga, por favor. Con mucho cuidado. Se oyen tiros por ahí. Se van oyendo. Yo creo que contentos no están. No, 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 no. No les he dado una alegría. No, no, no. Cuidado por ahí. Ahí se han chocado un par también. Yo creo que van un poco bebidos. Bueno, así va a Los Ángeles tú. Bien. Vamos, vamos muy bien. Sí, sí, por ahora estoy hasta tranquilito. Yo también. Yo estoy para pararme aquí a tomar un coñac. Sí, sí. Bueno, bueno, hasta luego. Aquí va... Pero este iba por nosotros. No sé, yo creo que iba por Neymar o algo así. Vale, 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 vale. No vale en broma, no vale en broma. No, 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 no. Parece que se han puesto estéril, ¿eh? No les ha molado la broma de Neymar. No. Uy, 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 uy. Sí, sí, bueno. Uy. Si pasamos esta zona, que son como las casas ricas y es una puta mierda, tenemos mucho ganado. Bien. Esta zona complica. Ya está. Bien, bien, bien. Esto está hecho. Jordi, esto está hecho. Madre mía. Oh my god, tengo una puña pa dentro. Soy fan de los controles policiales. Que dejan espacio para que pasen ocho camiones por ahí También, hostia Cuidado ahí, hay un señor fuera del coche Sí, yo no sé por qué hacen eso, o sea, por qué hacen el ridículo Tío, que tienes un asiento dentro No hace falta que estés ahí fuera Está haciendo un ridículo de forma épica Bueno, por ahora estoy contento, ¿eh? No te quiero engañar No nos están dando mucha guerra El helicóptero no para de tocar los cojones Sí, sí Pero los coches están... Bueno, adiós, bebé, popo Bueno, otro que sube por ahí Otro control de estos mágicos Dices, coño, pero pon otro coche para cerrar No, no, pero no quieren abusar tampoco No, no, dicen, oye No, dicen, a ver Hostia, bueno ¡Oh, que me lo he cargado! ¡Ojo, que me lo he cargado! La hostia que le he dado Cuidado porque ahora ya llevamos ocho estrellas, ¿eh? Ya con esto hemos ganado una No, no, ya vamos a las 27 estrellas Uy, mierda, me noto ya... Me noto que el coche no responde, ¿eh? Menciono que estamos más o menos ya más de la mitad del trayecto Sí, me noto un poco ojos en la espalda, ¿eh? Sí Hostia, que el coche va loco Claro, hay que decir que parece ser que nos han pinchado una rueda Mira, y de paso me cargaré a esto Uy, quería, la intención estaba ahí Nos han pinchado una rueda y el coche, bueno Bueno, bien, no Bueno, mira, mira esta rueda Qué bonita, qué neumático más bonito Y el otro también Yo soy una persona que lo que no quiere es gastar Sí Entonces yo voy ahí con las llantas a secas Claro, claro, oye Laguna seca, oye Uy, 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 uy Uy, esto ha sido a traición No, no, yo resisto ¿Ha venido alguien a dar un poco por detrás? Sí Ahora camino medio abierto Joder, ¿cómo voy, tío? Parezco borracho Sí, sí Vale, necesito cambiar de coche ya O sea, y cuando digo ya es Lo ves, es que este coche ya no corre O sea Jordi, una propuesta Este señor está pidiendo a gritos que le robemos el culo Es que el problema es que hay como 400 coches de policía Este no, este no, este no nos interesa Voy a luchar por mis sueños Venga, adelante Tío, te lo juro, parece que me haya tomado 20 coñac Yo ahora, esto lo veo muy mal Es ahora o nunca Bueno, el salto que he hecho ha sido increíble El salto ¡Oh! ¡Corre! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Su puta madre, coño! Ha estado cerca Ha estado cerca Mis cojones Nos faltaban 29 kilómetros El lago es... Yo ya olía el lago Yo olía... El monstruo no saludaba El perfume de una mujer hermosa Que se llama... Antonia Y ya olía su perfume Que es a lavanda Imagínate Joaquin Zhao ¿Qué te parece esta chica? Bueno, no está mal Esta es la que olías el perfume... Esta es Antonia Efectivamente Oye, pues... No me sentí que tuviéramos tanta prisa La verdad Segundo intento Vamos para allá Coche negro, ¿no? Ya... Somos un poco como Batman Pero fracasando Dijo ¡Hostia puta! ¡Ja, ja, ja! I believe I can fly I believe I can... ¿Seguro? 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 ¡Oh! ¡No me he oído! Oye No es nuestro día Yo no me voy a quedar aquí De brazos cruzados ¿Vas a ayudarle? Oye Se está salvando el cabrón No Vamos allá Segundo intento Y no será el último Sin duda Bueno, empezamos de puta madre ¡Hostia! El inicio ha sido demoledor, ¿eh? Esto promete Sí, sí Pormete Yo creo que llegamos Esto promete Yo creo que llegamos a la siguiente esquina Esto está... Vamos Somos una puta vergüenza, tío Somos el peor ladrón de lo que sea de la historia Te lo digo en serio Es ridículazo Vamos ¡Oh! Esto es bien jugado, Jordi Muy bien Ha sido un movimiento Muy bien Muy bien Quiebro Estos son los tiebros que hacía yo en el Betis En el Betis Mierda, me han jodido la rueda Anda que hemos empiezado Sí Joder Ah, sí, mira, ahí está Voy a intentar pillar un coche aquí Aquí hay coches buenos Tengo que pillar un coche porque esto no llegamos No llegamos Mira, 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 mira Lo tengo, lo tengo, lo tengo, bro Lo tengo, bro Lo tengo, bro Lo tengo, bro Hoy la hostia que me ha dado Hemos llegado bien Venga Oh, pack Corre, 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 corre ¡Hágane! ¡Va! ¡Qué flan! ¿Qué coño hace? Va, que le está dando a la puta mierda Mira, mira Lo ha chafo un poco Madre mía Esto ha sido con cariño Esto ha sido, sí Por tratarme bien siempre La policía de Los Ángeles Y la policía Vamos allá Pero, ¿por qué la gente es tan... Bueno, es que este tío colabora con la policía Sí, sí, es un colaboracionista Bueno, atención, bueno, un control ¡Contra! ¿Qué? Mira, mira, mira ¡Ay, qué hermosura, por favor! Pero, qué hermosura ¡Qué quiebro! Es que me recuerda, de verdad ¿Cómo jugabas tú, Joaquin Chao? En esa época increíble ¿Te acuerdas de esa temporada maravillosa? Año 44, antes de Cristo Maravillosa Yo no estaba casado Otro colaboracionista Sí, sí Y todos con coches blancos Sí, sí Estos son de la secreta Esos cabrones Hostia puta Vamos muy malo Aquí veo... Bueno, yo le robo el coche Yo soy tú, con cariño Lo tomo prestado y le digo Oye, mira Hostia, aquí hay violeta Cuidao que me voy a la cárcel ¡Corre, corre! Esto está hecho ¡Oh! That was awesome ¡Qué maravilla! That was awesome Amazing skills Ahora sí Sí, eso no ha sido amazing skills Ahora sí Amazing skills Esa ha sido Cristiano Ronaldo Amazing skills Hay que decir que este coche No me acaba de... No, yo no soy muy fan de este coche Lo veo que en bici Vas más rápido Hostia, hostia El bocalillo que me están haciendo También bastante carcelario Uff, esta está siendo... O sea, lo estamos consiguiendo Pero está siendo dura Sí Está siendo... ¡Rocosa! Sí, sí, sí Voy a ir por la carretera secundaria Esta Ahí está Venga, venga Y mira Un paseo por el campo Sí, aquí la iglesia Vamos a tratar un poco A nuestro Jesucristo querido Siempre, por favor Necesitamos su ayuda Ahora, la verdad Chicos y chicas Quiero que cada domingo Vayáis a iglesia A la misa Siempre Que no me entere yo Que alguno no va a misa Muy importante Correcto Cuando os levantéis Aunque sea de resaca Hostia ¿Qué? Pero... No, no Escucha una cosa Esto no vale O sea, este coche tiene airbag Tío, no me jodas Pero que ha sido esta vergüenza Ha sido hablar de la misa Y le ha venido un infarto Sí, sí Inmediato Así os... No, no Yo no voy a volver ahí No me vuelven a meter ahí Porque no lo han tocado O sea... Segunda vez Nos anima Nos anima Es importantísimo Importantísimo Que no me pinchen las ruedas Es lo básico Hostia, adiós Que vaya a venir Pero esta policía No está para mucha negociación No, no, no Es un juego corrupta Este tipo de policía Que dispara primero Y pregunta No, no Dispara ¿Qué? ¿Pero qué coño? No, no me lo puedo creer No, por favor No, o sea No, esto tiene que haber No No, pero A ver No me lo puedo creer No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga un coche ahí Pues que no sé ni cómo voy a salir Está vivo aún el tío Bueno Bueno El éxito Amigos Yo creo que esto ha sido el éxito ¿Esto lo vamos a colgar? ¿Dices? No, me voy a colgar yo Como siga así Me voy a colgar yo En la plaza del pueblo Esta es exquisita La noto La noto La huelo Perro No, o sea No Otro infarto Debe tener el corazón jodido Pero tú imagínate vivir siempre Visto de la policía Si esto no es bueno para estrés Oye, veo este coche Este coche un poco cambiado Bueno Una capa de pintura Ha habido aquí Una capa y tres Incluso hasta un cambio de motor Ha habido ahí Sí, también Con el descuido Sí, porque yo cuando voy a un sitio Ya pido el completo Sí Ostras Yo voy a hacerme un masaje Y pido Oye, pues mira Pues me lo acabas Sí Me lo acabas Y quiero quedar feliz Yo no pido un masaje feliz Pido felicidad Que es muy diferente Y quiero que tengáis claro Este concepto Mira No me hagas reír Que estoy Con un cochazo Y haciendo el mismo Por favor Vamos allá Hostia puta Vamos a buscar la felicidad Yo voy a una china y digo Mira No te pido nada más Que seas feliz Sí, sí Y ya ellas Lo entienden Y actúan en consecuencia Ay, que siempre estoy mirando Oye, no, no O sea Estamos aquí de chachara Hombre, es que yo me estoy imaginando Y aquí la misión Que se nos ha encomendado Sí, sí Nuestro señor Oye, es que Nos ha dado una misión Y aquí nos está con tu eres O sea No vamos bien No vamos bien Venga, vamos a ponerlo serios Esta subida de aquí Nos da muchos problemas Sí, se está haciendo un poco larga esta subida Esta vez Lo veo bien Lo veo bien No influye el coche No, en absoluto Yo creo que es un tema De calidad De amazing skills Ya, no se ha engañado a nadie Nunca Nunca Aquí hemos dicho Aquí hay amazing skills En el rincón de George Todo es verdadero Sí O sea Ojo, ojo Que me voy a tomar por culo, eh Todo La bota de madera La bota de madera Mingueles Cañita brava La felicidad Ve aquí otra vez Estos buenos señores Tomando el aire Yo solo digo Soy un poco inocente Estos señores Que van aquí fuera del coche Es que están tomando el aire O como No, ¿sabes lo que pasa? Que se han mareado Biodramina en mano Exacto Yo siempre consigo la felicidad Yo voy ahí Te lo juro Les digo Quiero la felicidad Quiero la felicidad Y actúan, eh Lo entienden al momento, tú No hace falta decir nada más Fíjate tú, eh Mira, el próximo día Que vayáis a la peluquería Decirle Quiero ser feliz A la peluquera Ojo, en rincón de George Hostia, que estamos ya Coño, que estamos en el lago A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no Es el momento chungo A ver, voy a pasar por aquí un poco Hostia Cuidado Vamos Ya estamos en el puto lago Venga El lago, el lago azul Vamos a una caseta Que está, ahora la veréis Sí, tenemos ahí un barco estirándonos Ahí la tenemos Y nos espera un yate El Titanic Creo que acabará igual Sí Si aparcas A ver, espérate, espérate, espérate Ahí está Ya estoy, ya está Familia, la victoria Hostia ¿Qué es esto? Dios, que se ha salido como emocionado Uy Ay madre, ay madre ¡Va, va, va, va! Es más lento, cabrón ¡Va! ¡Vamos, que nos seguimos! ¡Jajaja! ¡Vamos allá! Vale, vamos a cruzar Tenemos que llegar a la lengüeta A la pichilla china Venga, 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 venga Uy, 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 uy Uy, 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 uy Esto, esto Misión cumplida Misión cumplida A ver, yo quiero Ser bocas Porque ahora nos mata un tiburón Pero Ahora sale aquí un delfín Y se nos come ¿Verdad? El Dancing World Sale la puta mierda de esa marina Y nos mata Calla, calla Esto pinta bien, esto pinta bien Tiene una pintaza Nos esperan también Hostia, estamos en el helicóptero detrás Vale No tenemos Tenemos que hacer la selfie Venga, venga, venga La selfie Venga, venga Métete hasta la cocina con esto, ¿eh? Sí, y por qué no le salen ruedas, eh, que si no No, vamos, boludo Vamos, boludo Vamos, boludo Vamos, vamos Lucha por ello Lucha por tus sueños Pero por qué va tan lento, tío Mira, mira, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Los maquis ¡Vamos! ¡Amazing skills! ¡Amazing skills! Y ahora es el momento selfie No la podemos cagar, eh Venga, por favor, que nos va Ya Vamos, vamos, selfie Venga ¡Hostia! ¡Dale, hazlo! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let me take a selfie! Antes de morir ¡Corre, corre! ¡Corre, Boris! ¡Corre, Boris! No, que no, me toque Ahora, ahora ya ¡No! Ahora vamos a ir ¡Sirius Business! Ahora quieren, quieren guerra y la tendra Sí ¡Quieren guerra y la tendra! ¡Sirius Business! Vamos, ahí Que hasta luego Que me ve todo Vamos para allá ¡Hostia! Me han dicho que por ahí arriba ¿Qué? ¿Qué hay? El Espíritu Santo La felicidad Sí, lo he conseguido Este señor ha muerto feliz Desde que fui a la peluquería No me sentía tan feliz De verdad Lo hemos conseguido, amigos Lo hemos conseguido Bueno, Joaquín Zao Despíete Como tú sabes Georgios, ha sido un placer Estar aquí hoy con vosotros Habéis visto de lo que somos capaces Nos vemos en el GTA 30 A rockear siempre Amazing Skills Amazing Skills 30 años ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 9$